Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor nuevamente Gracias amados, tome asiento por favor Bueno los jóvenes pueden salir a su clase Los niños también pueden salir a su clase por favor Sabe que allá en otro salón hay algunos hermanos tomando la clase La primera clase para hacer, hacerse miembros Así que tenemos varias personas que están interesadas en ser parte de la membresía de FCC Así que Gloria a Dios Aleluya, que bueno es estar en la casa de Dios, amén Siempre a mitad de semana como que nuestro Dios está preparando algo especial No es igual que el domingo pero Dios nos sorprende de la misma manera Yo quiero en esta noche hablar precisamente de cómo nosotros nos podemos dar cuenta hermanos ¿Cuándo podemos descansar en Dios? ¿Cuándo nos damos cuenta cuando podemos descansar en Dios? Esta es una pregunta que vamos a estar mirando Va a ser un estudio así que usted puede en algún momento también levantar su mano Bueno, ¿y por qué traigo esta pregunta? Porque la respuesta de una vez se las puedo decir Cuando estamos en aflicción o cuando estamos en dolor Esa es la respuesta Ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos descansar en Dios ¿Por qué? Porque allí es en donde nosotros ya no podemos hacer nada Quisiéramos, no podemos Pero allí es en donde nos damos cuenta que podemos descargar nuestra ansiedad en Él Él tiene cuidado de nosotros Y entonces allí es en donde encontramos ese aliento Ese consuelo y esa fortaleza Yo quiero hablar solamente en un versículo que vamos a leer Busque conmigo Juan, el Evangelio de Juan, versículo 16 Y el capítulo 16 quiero decir y versículo 33 Es un solo versículo que nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos Y esto que les decía a sus discípulos se los decía preparándolos Porque acordémonos que Él ya estaba por partir Y pues sus discípulos iban a quedar, entre comillas verdad, desamparados ¿Qué iban a hacer sin el Maestro? Entonces, si tiene ese pasaje Lo leemos juntos, Juan 16, 33 Dice así la Escritura Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo ¿Cómo dice? En el mundo tendremos ¿qué? Aflicción Aflicciones, yo diría en plural Pero debemos de confiar Vamos a darle gracias a Dios Padre te damos gracias Porque nos das esta oportunidad De reunirnos aquí en tu casa Vamos a meditar en tu palabra Sabemos, Señor, que esta palabra llega precisa a nuestro corazón Porque tú ya la has preparado, Señor, de antemano Para que traiga lo que necesitamos, Señor Tú eres el que calma nuestra sed y el que sacia nuestra hambre, Señor Y es por ello que venimos a ti Y desde ya estamos atentos a lo que tú quieras hablar a nuestra vida Gracias, Espíritu de Dios Amén, amén Bien, hermanos, pues la inestabilidad Estaba rodeando a los discípulos La incertidumbre ¿Qué va a pasar sin nuestro Maestro? Él nos está diciendo que se tiene que ir Porque así es necesario que se cumpla la palabra Y ellos están de acuerdo en que debe de llevarse a cabo la palabra Pero al fin de cuentas se iban a quedar solos Se iban a quedar sin el Maestro Sin el Pastor Sin el Rabí, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a tener un poco de temor De hecho, pues el Señor al decirle que iban a tener aflicción Pero que deberían también de confiar en Él Y les dice, ¿verdad? Un versículo antes Un versículo antes les dice De aquí la hora viene y ha venido ya En que seréis esparcidos Cada uno por su lado Esparcidos Quiere decir que venía una revolución Después de que Jesús se fuera al cielo Iba a venir, ¿verdad? Una persecución tremenda Y ya sabemos que esta aconteció ¿cuándo? En el día de Pentecostés Cuando fueron llenos Después empezó la persecución Pero mire, Dios es bueno Porque una vez llenos de poder de lo alto ¿Qué pasó? Se dispersaron Pero empezaron a propagar la palabra de Dios Y empezaron a irse hacia las áreas del norte ¿Verdad? Todo lo que es Antioquía Todo lo que es Filipo Lo que habíamos mencionado anteriormente Asia Menor Donde están las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis Que por cierto, entre paréntesis Allí es donde ocurrió ese terremoto Estos días pasados En Turquía Viene siendo el área de Esmirna Teatira ¿Verdad? Toda esa área Aunque es costa Todas estas iglesias Hacia adentro de Turquía Es donde fue el terremoto Bueno, los terremotos Que ya vamos a mencionar No sé por qué Tiene algo de coincidencia en esto Pero aquí vemos entonces Que en el día de Pentecostés Ellos ya llenos del poder Empezaron a huir Pero esa huida sirvió para propagar La palabra del Señor Pero vamos al punto principal hermanos Porque aquí el Señor les dice Que iban a tener aflicción ¿A qué se deben hermanos las aflicciones? ¿A qué se deben las aflicciones? ¿O cómo es que viene la aflicción A nuestra vida? Actualmente ¿Cómo usted se puede sentir afligido? Cuando hay un problema serio ¿Verdad? Que empezamos a ver ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Hemos estado mirando Que el Señor está llamando A personas a su presencia Inesperadamente Y otros Porque ya es su tiempo Y sin embargo Se están ¿Verdad? Yendo Y eso trae algún tipo ¿De qué? Dolor Sufrimiento Sí Se duele a las personas Aman a sus seres queridos Recientemente Recientemente estuve En el funeral De Mario ¿Verdad? Y el otro día fui a visitar Al papá de nuestra hermana Erika Ya Ya fallecido Entonces Ya no va a estar Todos sabían Lo que pasó allí Nuestro hermano Tomás Aucedo Ya se fue con el Señor Que siempre se sentaba allí El que apretaba así La mano bien fuerte Ese varón Ya está gozando Con el Señor ¿Verdad? Les vamos a estar anunciando Donde va a ser el funeral Cuando y donde Y para que Si usted quiere apoyar Pero hermanos Eso provoca Que haya aflicción Que haya dolor ¿Verdad? Cuando viene una enfermedad Inesperada ¿Verdad? Como nosotros pasamos Por allí Con mi esposa Algo que no esperábamos Y sin embargo Ese tipo de aflicción En el momento Que nos quiso tumbar Dijimos Pues a quien iremos Si no A Dios Si Él tiene Palabra de vida eterna Y nos agarramos De la mano del Señor Y entonces Ahí nos dimos cuenta Que allí Es en donde podemos Descansar en Dios En ese momento De la prueba Es donde podemos Ir directamente Hacia Dios ¿Verdad? Cuando a usted le duele La espalda La cabeza ¿Qué hace hermano? A ver diga La pastilla Tylenol ¿No? Ibuprofen Advil Les duele algo Y dame la pastilla ¿Y qué hace la pastilla? Da un alivio ¿Verdad? No quita la enfermedad Pero da un alivio Exactamente Siempre estamos tratando De buscar algo Que calme el dolor Algo que nos ayude A no sentir ¿Verdad? Ese malestar Pues en el caso De aflicciones Del alma Del corazón De nuestra mente Debemos entender Que la única solución Que podemos encontrar Cuando no podemos hacer Nada al respecto Se encuentra En el Señor Hay tiempos Hay tiempos Hay tiempos de angustia Hay tiempos De inquietud ¿Verdad? Hay preocupación Sufrimiento Tristeza Dolor ¿Quién no ha pasado Por esto hermano? Levante la mano Yo creo que todos Hemos pasado por eso ¿Verdad? Algunos han soportado Un dolor Interminable Esos son dolores crónicos Que uno dice Dios mío ya Ya no te pido Que me sales Sino que me des fuerza Para soportar Este dolor Porque parece Que me lo voy a llevar A la tumba Ajá Todo lo podemos En Cristo ¿Verdad? Que nos fortalece Entonces Este tipo de aflicciones Lo que va a hacer Es que nos van a acercar Hacia el Señor Si no buscamos a Dios En tiempos difíciles Entonces ¿Cuándo? ¿Verdad? Lo ideal Es que también Una vez que el Señor Ha hecho ya la obra Mantengamos siempre Nuestra búsqueda ¿Verdad? El dolor Y el sufrimiento Por ejemplo Que mucha gente Está pasando Es porque Definitivamente Dios tiene Un propósito Allí Y esta es otra Pregunta ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito De estas aflicciones? Hay propósitos Hay propósitos ¿Usted se da cuenta Estos desastres Naturales? Estaba yo Mirando las noticias Y enseguida Vino otra noticia En el país de Chile Un deslave ¿Verdad? Que se llevó Casas y personas Y luego por allá Los incendios Que están arrasando Con todo Aparte Las guerras Vemos como Hay muchísimo dolor Mucho sufrimiento En la actualidad Y de veras Vamos a estar orando Más tarde Por todo esto Pero es importante Que entendamos ¿Verdad? Que Dios Tiene un propósito Dios Tiene un propósito Dice la escritura Que estos pueden ser Más frecuentes En los últimos días En Joel 2.10 Si lo quiere anotar Dice Delante de él Temblará la tierra Se estremecerán Los cielos Hay algo interesante Hermano Todo lo que sucede No estás pasando Porque simple Y sencillamente Así debe de pasar Dios sabe Cuándo Y cómo Siempre nos están Vendiendo el terremoto Aquí en California ¿Verdad? Y que ahí viene El grande El grande Pues saben Que Turquía Esa zona Es más propensa A terremotos Que California Allí es mucho Más fácil Que venga el grande Y para hacerlo Un poquito más Relacionado A lo bíblico Es posible Que allá sea El grande El famoso grande ¿Verdad? En el cual Va a ser Una destrucción Total Es tremendo Hermano Es tremendo Todo lo que Dios Nos está enseñando Ahora hermanos La intención De Dios Por permitir Todo esto Es que La gente Busque de él Hay gente Que no está Buscando del Señor Y solamente así Puede buscar Ayuda del cielo Porque de la tierra No está llegando Entonces Dios dice Está bien Incluso ahí en Joel Mire este versículo Yo Versículo 2.12 Dice Por eso pues ahora Dice Jehová Conviértanse a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Eso nos dice A nosotros Que en tiempos Difíciles Debemos doblar Rodillas Hermanos Debemos Buscar del Señor Si no estamos Pasando el frío Que están pasando Allá Ni el hambre Ni el dolor Pues por lo menos Tenemos que sentir Compasión E interceder Por estas personas Por estos niños Porque es triste Ver El dolor Que está pasando Allá Entonces lo que menos Podemos hacer Es orar Y pedir al Señor Que de alguna manera Intervenga Pero como decirle A Dios Señor Para lo que tú Estás permitiendo Que pase Como decirle A Dios Si Él sabe Si Él sabe Lo que está Haciendo Si Él dice Es que solamente Así puedo Volver Sus corazones A mí Y muchas veces Eso sucede Para nosotros También ¿Verdad? Aquí En lo familiar O en lo personal Puede estar Pasando algo Para acordarnos Que tenemos Un Dios A quien acudir Eso es lo que Dios nos está Diciendo que hagamos Entonces Hermanos Nosotros Como hijos De Dios No estamos Exentos A la persecución Aunque somos Hijos de Dios También padecemos Dolores También sufrimos Y también Podemos caer En un tiempo En el que El desastre Natural Nos pueda llegar ¿Verdad? Todos los días Ocurren Diferentes Calamidades A los hijos De Dios También les pasa Así también Como Dios Nos cuida Nos protege Ayer nos decían Unos hermanos Que manejando En la carretera Dios los ha guardado De varios accidentes ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque pues Dios tiene el cuidado Dios tiene el control Y lo que Dios Quiere hacer Es llamarnos La atención Ey Acá estoy yo Acuérdate de mí El Señor dice ¿Verdad? El pueblo de Israel ¿Quién se sabe? La escritura Que está allí En Crónicas 7.14 Segundo libro De Crónicas Ajá Amén Allí está La palabra clave Si se humillaren Si se humillaren Eso es lo que Dios Nos está diciendo Con todo esto A veces A veces en países En donde está La idolatría Al máximo En donde están ¿Verdad? Ignorando a Dios Y haciendo Perversidades Suceden cosas Y parece que Ni eso Los está haciendo Voltear Hacia Dios Entonces Es difícil Hermanos Esto es algo Que ya estaba Escrito ¿Verdad? Dice que En los posteros Tiempos El amor De muchos Se va A enfriar Incluso En Apocalipsis Hay un pasaje Donde dice Que en vez De buscar De Dios Por todo eso Que ellos Sentían De ese calor Tan intenso Dice que Hasta blasfemaban Contra Dios En vez De buscar Humillarse Y pedir perdón Pero bueno Creo que Tenemos nosotros La mejor opción Última pregunta Porque quiero Detenerme En esta parte ¿Cómo debemos Entonces Enfrentar Las Diferentes Aflicciones? ¿Cómo debemos Hacerlo hermanos? Porque van a venir Esa es la clave Humillándonos Ante el Señor A ver Pero podemos Buscar algunas Otras Palabras Ahí ¿Cómo vamos A enfrentar? Hay que estar Orando ¿Verdad? Hay que estar Leyendo La palabra De Dios Hay que estar Ayunando También Es que mire ¿Sabe Que le digo? De que van A venir Van a venir Es normal Que vengan Los sufrimientos Y que vengan Las enfermedades Confiando Confiando En el Señor Descansando En el Y decirle ¿Sabes qué Señor? ¿De qué me voy A preocupar? Simplemente te voy a buscar Y tú vas a saber 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 qué hacer ¿Qué dice la Biblia? Que no nos ha sobrevenido Ninguna prueba Que no sea humana Pero que fiel es Dios Que juntamente con esa prueba Él nos va a dar esa salida Y también me gusta Y también me gusta Cuando dice Que todas las cosas Que nos suceden Nos suceden Para Para bien Quiere decir Que en el sufrimiento Y en la calamidad Estamos aprendiendo O por lo menos Eso es lo que debemos De sacar provecho ¿Verdad? Debemos de aprovechar Para crecer Para que nuestra fe madure Para que seamos fuertes Así que Lo primero que debemos hacer Es que hay que reconocer Hermanos Que la aflicción Es una respuesta natural Al dolor Y a la pérdida ¿Verdad? Yo estaba hermano Y mi esposa me acompañó Estaba toda la familia De la hermana Erika Estaba lleno Y empezó Un tiempo difícil De que lloraban Y quiera o no Uno también Suelta lágrimas Nuestro Señor Jesucristo Se recuerdan Que cuando llegó A mirar a Lázaro Miró que había Mucha gente llorando Él sabía Que lo iba A resucitar Y sin embargo Él ¿Verdad? Pudo percibir También sus sentimientos El hecho de Poderse Hacer O solidarizar Con la gente Y también lloró La gente lloraba Por la pérdida Pero él lloraba Por compasión De ellos No porque Iban a Iban a enterrarlo Ya más bien Iban a Iban a Desenterrarlo A los cuatro días ¿Verdad? Después de muerto Entonces Estuvimos allí Y vemos que el dolor Es real Hermanos Se percibe Ese dolor allí Y es un momento Difícil Pero creo que Ese es el momento En que debemos Entender Que Pasa Y enseguida Uno agarra fuerzas Yo hablaba con la hermana Erika hace ratito Y decía Pastor Realmente Dios nos está Fortaleciendo Muchísimo Dice Dice Mi mamá Está fuerte Y de veras Que esa señora Está fuerte Muy muy fuerte Entonces No es fácil Para ustedes Que ya han pasado Por algo así Se pueden dar cuenta Que no es fácil Sin embargo Allí Es en donde Podemos acercarnos A Dios Y allí Es en donde Nos damos cuenta Que podemos Descansar en él Amén Entonces Si la pérdida De un ser querido Verdad Son parte De una aflicción Esto es algo Que Jesús Lo anticipó Para sus discípulos También Verdad Iban a tener Aflicción Pero Jesús Les dijo Que confíen 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 En mí Vamos a ver En momentos De tristeza Hermanos Hay propósitos Grandes Si buscan En Eclesiastes Siete El versículo Dos Dice Que mejor Es ir A la casa Del luto Que a la casa Del banquete Porque aquello Es el fin De todos Los hombres Y el que vive Lo pondrá En su corazón Lo vuelvo A leer Dice Que mejor Es ir A la casa Del luto Que a la casa Del banquete Porque aquel Es el fin De todos Los hombres Y el que vive Lo pondrá En su corazón Eso quiere decir Que cuando veamos Que hay un ser querido De alguien Que ha partido O nuestro ser querido Debemos entender Que es lo más natural Y que esto es Para hacernos recordar Que nosotros somos Los siguientes Ajá Bueno No necesariamente Inmediatamente ¿Verdad? Pero para allá Vamos a ir todos Esto es lo que A nosotros Nos debe de dar ¿Verdad? Yo cuando estaba En el funeral Del hermano Carlos Chávez Tan bonito Programa Que se preparó Que yo dije Yo quiero Preparar Mi propio programa ¿Verdad? Todo lo que haiga Y el otro día Platicaba con mi esposa De eso Dice Yo también Dice Yo quiero Que haya mucha alabanza Dice Aunque ya no me goce Con ustedes Hermanos Es algo tan natural Aquí lo dice Que es mejor Ir a la casa De luto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque allí Nos estamos Confrontando A una realidad Todos Vamos a morir Todos Nadie va a ser eterno A menos que Nuestro Señor Jesucristo Venga En cualquier momento Entonces ¿Qué vamos a hacer? Transformados Y vamos a irnos ¿Verdad? En otro cuerpo Pero si el Señor No viene En algunos años Más Y el Señor Nos llama Entonces Debemos de entender Que eso es Lo más natural Entonces Este versículo Implica Que la aflicción Puede ser buena Porque puede refrescar Nuestra perspectiva De la vida ¿Verdad? No podemos Nosotros decir Vamos a ser eternos O voy a vivir Muchos años Esto es De un día A la vez Un día A la vez Tenemos que Reconocer Que nos lleva ¿Verdad? A mantener Una fe Probada Y purificada Esto si es Eso si es bueno Nuestra fe Debe de ir Madurando Día a día Cuando vemos Vemos que hay Personas que están Partiendo con el Señor Y más continuamente Nos damos cuenta Que esto es algo Que a nosotros Nos debe de Alegrar En cierta manera De saber A dónde vamos ¿Verdad? De saber Que estamos bien Y que esperamos eso Ahora También es importante Hermanos Que cuando estemos Pasando por alguna Situación difícil Pues de igual manera Nosotros Nos podamos gozar El apóstol Santiago En el capítulo 1 Así lo dice Hermanos Gócense Cuando estén En diversas pruebas Sabiendo que La prueba De vuestra fe Produce Paciencia Paciencia Claro que sí Nada nos ganamos Con A tomar mala Actitud O renegar O O hacer Cosas Verdad Desagradables ¿Por qué? Porque simple Y sencillamente No estamos Respondiendo Como El Señor Espera Que respondamos Debemos ser Pacientes ¿Cuántos Conocieron A A este hermano Que falleció Hace poquito Que cantaba De Guatemala Melgar Melgar Julio Melgar ¿Ustedes Miraron Un último Evento Que hizo Él Ya en Sus últimos Días Hermano Y estaba Mirando El otro Día Dije Este No es Julio Melgar Delgadito Delgadito Así Ya El cáncer Lo tenía Ya terminado Y sin embargo Allí estaba Declarando Verdad Que estaba Listo Para ver Al Señor Tremendo Tremendo Hermano Él todavía Alegre ¿Por qué menciono Todo esto hermanos? Obviamente No nos queremos Morir ahorita Los de Turquía No esperaban Morirse Ya van como 12 mil Personas Que en Dos, tres Horas Murieron Niños Jóvenes Esto es Esto es Latente Esto puede Suceder En cualquier Momento Entonces ¿Qué debemos Hacer? Debemos Estar Preparados ¿Verdad? Preparados Sí Físicamente Como se puede ¿Verdad? Lo que anuncian Y dicen ¿Verdad? El kit De seguridad ¿Verdad? Baterías Agua Y cosas así Y pero Principalmente Que nuestra Alma Sepa Que si vamos A irnos Con el Señor Pues ya Estamos Listos ¿Cuántos Están Listos Hermano? Eso es Lo que Debemos De buscar Estar Listos Estar Listos Ahora Esto también Hermano Sabemos Que muestra Más La gloria Del Señor Cuando sabemos Que Él Nos está Dando Fortaleza En medio De las Pruebas Por último En tercer Lugar Queremos Recordar Hermanos Que los Sentimientos De tristeza Y aflicción Son Temporales Como dice Un dicho Usted Lo conoce El dicho Que no hay Mal Que dure Cien Años Ni Cuerpo Que lo Resista ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se lo sabe? O nomás Yo me lo sé Se me queda Viendo muy Serio Bueno A lo mejor Lo dije Mal Perdón En otras Palabras Todo Tiene ¿Verdad? Un final Vemos El final Del túnel Vemos Cuando termina La tormenta Vemos Cuando Ya pasó Esa tempestad Y esa prueba Y por lo general Lo que nos hace Ver Y sentir Al final De haber pasado Es Una satisfacción Que logramos Soportar ¿Verdad? Que soportamos Que aguantamos Dice la Biblia Del Salmo 30 En el versículo 5 La segunda parte Dice Por la noche Durará el lloro Y a la mañana Vendrá la alegría Por la noche Durará el lloro Y en la mañana Vendrá la alegría Es cierto hermano No todo el día Vamos a llorar Ni toda la noche Vamos a sentir Esa Esa Sensación De Desesperación No El Señor Viene Inmediatamente Nos consuela Nos levanta Nos alienta Nos anima Y dice Nos da nuevas fuerzas Todo ¿Verdad? Inmediatamente Vemos que el día De ayer No se parece En nada Ha habido Noches Semano En que posiblemente Usted está Y me voy a morir Y ya no voy a amanecer Y se siente mal Y se siente pésimo Y Pero en la mañana Se levanta Como que si nada Pasó Y dice Caray Como son las cosas Así son las aflicciones Así son los dolores Así son las tristezas Así son todas las preocupaciones Van a tener un final Y lo que queremos entender Es que ese final Dios ya lo conoce Dios ya lo conoce Ese dolor Tiene su propósito Pero también tiene su límite Hay un límite En ese propósito En ese dolor Quiero decir Esa aflicción Si trae tristeza Pero va a durar Solamente por algún tiempo El último versículo Que está aquí Primera de Pedro Uno seis Dice En lo cual Ustedes se alegran Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengas que ser Afligidos Tengan que ser Afligidos En diversas pruebas Usted dirá Pues a mí no me llegan Pruebas Gloria a Dios Dele gloria a Dios ¿Verdad? Pero Dice aquí Si es necesario Tengamos que pasar Yo he escuchado Y tal vez Lo he mencionado Que cuando no hay pruebas Hay que preocuparnos ¿Verdad? Si han escuchado Ustedes Preocúpate Si no tienes pruebas Y como que dice Pues ¿Por qué? Porque todo anda bien Y como que eso Nos mantiene ahí Tranquilos Pasivos Sin buscar al Señor Pero no es una regla No es una norma ¿Verdad? De que estemos ¿Verdad? Preocupados Por no tener pruebas A menos que alguien Quiera tener pruebas Pues las busca ¿Verdad? Pero No es así Hermanos Nosotros sabemos Que si el Señor Quiere mantenernos Tranquilos Él lo puede hacer Pero nosotros Estamos siempre En una constante Comunión con Él ¿Verdad? En las buenas Y en las malas Pues obviamente Tenemos que ir a Él Porque si no ¿A quién iremos más? No podemos recurrir Al ibuprofén ¿Verdad? Ni al Advil Eso no quita Ese tipo de dolor A veces Ni el dinero Hermanos Quita ese tipo De dolor ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo Que solamente Dios Puede traer Esa tranquilidad Y esa paz Quiero nada más Terminar con esto Hermanos Porque todo Lo que hemos pasado O estemos pasando O tengamos que pasar No tiene comparación Con lo que nos espera Definitivamente Lo que nos espera No tiene comparación Una gloria única La Biblia habla De precisamente De esos lugares En donde no va a haber Ya más dolor La Biblia habla De esos lugares En donde Vamos a tener No va a haber necesidad Incluso de luz Porque el Señor ¿Verdad? Es la luz Que llena todo Pero aquí dice Mire Este versículo Me gusta mucho Dice Romano 18 18 Dice Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Que en nosotros Ha de manifestarse Así que hermanos Tenemos esperanza En Cristo Sabemos que Él es lo suficiente Fuerte Para llevar Nuestras cargas El Señor Dice así ¿Verdad? Como dice Vengan a mí Los que están Trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar Porque Ligera es mi carga ¿Verdad? Y mi yugo Es fácil Entonces Cuando nosotros Vamos Al lado Del Señor ¿Se recuerdan Lo que es un yugo? No me quiero Estarles mucho Del tema Pero Cuando Él dice Que mi yugo Es fácil Quiere decir Que ese yugo Nos mantiene Pegados con Él Porque es para Dos bestias ¿Verdad? Usualmente Bueyes O burros O Qué sé yo Animales de carga Entonces El yugo Hace que Aquí va uno Y el otro No se puede ir Para allá Ni para acá Va pegado Entonces Dice Que nosotros Debemos tomar Su yugo Entonces Vamos pegaditos A Jesús Donde Él va Nosotros vamos ¿Sí? Y si queremos Irnos para acá Él dice No Por aquí Entonces Él dice Que su yugo Es fácil Y ligera Su carga Obviamente Con Jesús Todos lo podemos Nuestra esperanza Está en Cristo Sabemos Que Él Es lo suficiente Fuerte Para eso Así que Podemos Entregarle Nuestro dolor Él cuida De nosotros Él dice Que debemos Echar Toda nuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De nosotros Usted está Mirando noticias Yo también Yo también Yo también Miro Y me compungo Hermanos Siento feo De mirar Que los niños Han estado Dos, tres días Ya tres días Allí Sin comer Y con el frío Y salen Salen vivos Algunos Otros no Pero es triste Es doloroso Y uno dice Caray Que Dios Les dé fortaleza ¿Verdad? Porque si Eso Eso es algo Devastador Hermanos Así que Yo quiero Entonces Por último Decir Que si Podemos Encontrar Consuelo ¿En quién Hermanos? En el Consolador El Espíritu De Dios Él es El que Nos consuela Él es El que Nos está En todo Momento Dando El aliento Que necesitamos Dice la Biblia Que ese Es el Consolador Que envió Jesús El Paracleto ¿Verdad? Alguien Que está Con nosotros Alguien Que nos Enseña Alguien Que nos Dirige Alguien Que nos Está Ayudando En el Momento Difícil Entonces Permanentemente Está La presencia De Dios Con nosotros Y El Espíritu De Dios Es lo Mejor Que podemos Tener Vamos A echar Nuestras Cargas En Él Y También Hermanos Necesitamos Obviamente En lo Físico Sentir El Apoyo ¿Verdad? De la Congregación Los Hermanos Cuando Nosotros Damos Un Abrazo Un Saludo ¿Verdad? De fortaleza A la Persona Que está Pasando Por un Dolor Pues Obviamente Que sienten Inmediatamente Que uno Está Con Ellos Así Que Cuando usted Tenga Oportunidad Dele ese Abrazo Y ese Fuerte Apretón A la Persona Que está Sufriendo En este Momento Amén Así 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 que Terminamos Con esto Hermanos Terminamos Con esto Creyendo Que Nuestro Dios Sabe En qué Momento Hacernos Sentir Bien Y nosotros Vamos a Descansar En él Cuando Lo Buscamos Amén Póngase De pie Por favor Póngase De pie Porque Quiero Que Me Acompañe A Orar Antes De hacer Tres Oraciones Específicas Cierre Sus ojos Para darle Gracias A Dios Por este Tiempo Padre Te damos Gracias Por tu Palabra Gracias Señor Porque Tú Has Traído Señor Esta Palabra De aliento Del momento Preciso Estamos Señor Día A Día Con lo Que Sucede A nuestro Alrededor Y saber Que tú Tienes El mensaje Preciso Señor Para cada Situación Tú eres El único Que sabes La necesidad De tu Pueblo Por lo Que puedan Estar Pasando O Incluso Señor Cuando Nosotros Somos Usamos La empatía Señor De lo Que otras Personas Están Pasando Allí Podemos Nosotros También Saber Señor Que el Dolor Sentir Lo Que ellos Sienten Señor Y También Señor Clamar Clamar Para que Tú Obres Gracias Porque en Esta Palabra Nosotros Nos damos Cuenta Que debemos Estar Dispuestos A todo Lo Que venga Y Todo lo Que tú Permitas Que suceda Agradecerte Señor Agradecerte Y Esperar En Ti Y poder Confiar En Ti Que tú Nos vas A sacar Adelante Gracias Por Esta Oportunidad Que nos Da Señor Amén Amén Gracias.